Este miércoles la Cofradía de San Antonio del Monte Hacho de Ceuta ha inaugurado y bendecido de manera oficial en la ermita de San Antonio las placas conmemorativas que sirven como colofón al año jubilar antoniano. La vicermana mayor de la Cofradía, Ana María Mellado, ha sido la encargada de dirigir el acto, un evento muy emotivo ya que han estado presentes familiares de los fallecidos por la pandemia del coronavirus y Paco Peña, policía nacional jubilado, que estuvo tres meses ingresado en el hospital universitario a causa del virus, pero que pudo afortunadamente ganar la batalla. La primera placa de cerámica que se descubrió fue a las personas que han mostrado su amor y entrega durante tantos años a estas Cofradías como son Eduarda Vázquez García, Pilar Becerra Castillo y Carlos Orozco Pérez. Los propios familiares de los que ya no están han sido los encargados de descubrir esa placa agradeciendo a la hermandad por este gesto, un acto que ha proseguido con el descubrimiento de una placa que estará dedicada para toda la vida a todas las víctimas del coronavirus, con especial cariño a los fallecidos de nuestra ciudad. Para ello han estado presentes familiares que han sido los encargados de descubrirla. Asimismo Paco Peña, visiblemente emocionado, ha recibido un cuadro con la figura de San Antonio, un sencillo acto y que quedará en el recuerdo de los fallecidos a causa del COVID y que ya serán recordados para siempre en la ermita de San Antonio. En el evento han estado presentes autoridades civiles y castrense, así como el vicario general de Ceuta, Francisco Jesús Fernández Alcedo y Jesús Bollit, presidente del Consejo de Hermandades.